5 millones de personas, las mismas que a diario sufren carencias y desabastecimiento, salieron a las calles de toda Cuba de manera festiva este primero de mayo en respaldo a la revolución. Pero, ¿a quién llevan a los platos de televisión para saber la opinión del pueblo cubano? Artistas multimillonarios como Ayotuel Romero o William Levy, que no viven en su país de nacimiento desde hace décadas y que hoy ensalzan al opresor, Estados Unidos, al régimen que asfixia la isla de manera despiadada, pero que ayudó a la familia de Levy a emprender una vida llena de oportunidades. Oportunidades solo para elegidos, no para Jennifer Castro, joven cubana de 19 años que recién llegada a tierras de libertad, así nos lo cuentan, moría durante un tiroteo en Florida. En Estados Unidos, más de 40.000 personas fallecen cada año por dicha causa, que es la más común de muerte entre jóvenes y menores por encima de los accidentes. En el mismo mes, dos presos de la base de Guantánamo, territorio recordemos robado por Estados Unidos a la soberanía de Cuba, salían en libertad sin cargos tras haber estado 20 años en prisión. El yemení Hassan Bin Atash, el prisionero más joven, había sido detenido con 17 años y torturado durante dos, en ocasiones hasta 12 horas al día, por el régimen de Estados Unidos. Pero la prensa servicial de Occidente, a quien acusa de no respetar a los presos, a Cuba. Es la tierra de libertad donde los derechos laborales y sindicales ni se conocen. Hace días, la prensa nos vendía como una gran victoria laboral en Amazon que un almacén de Nueva York aprobara la creación del primer sindicato de la compañía. Victoria no, vergüenza. En Cuba, contraste absoluto. Los trabajadores y trabajadoras son parte de la dirección de la empresa y la palabra despido apenas se conoce. Estados Unidos y la prensa sumisa atacan también a China y hacen lo imposible por destruir la reputación de empresas como Huawei. Una sencilla comparación. El magnate estadounidense Jeff Bezos, dueño de Amazon, esa empresa donde sindicalizarse es un acto de heroísmo, tiene una fortuna de 200 mil millones. Huawei, que es propiedad de su plantilla, acaba de repartir casi 10 mil millones de dólares de beneficios entre sus 130 mil empleados y pensionistas, a 73 mil por cabeza. ¿Qué ocurriría si un primer ministro en público animara a su ciudadanía a armarse frente a un sector étnico y religiosamente diferente? Nada. Si el país es Israel, protegido por Estados Unidos, la Unión Europea y el sistema occidental de medios. No hay escándalo porque sus fuerzas armadas el pasado año asesinaran a 355 palestinos y palestinas e hirieran a más de 16 mil. O porque en los cuatro primeros meses de 2022 hayan asesinado ya a 47 civiles, 8 menores. Silencio absoluto. Porque lo que hoy toca es la propaganda de guerra contra Rusia. El 6 de abril, Puerto Rico sufría un gran apagón que tardó cuatro días en ser subsanado completamente. En el año que lleva la empresa privada Luma gestionando el servicio, ha habido en la isla 14 grandes apagones y el precio de la luz ha aumentado un 64%. Pero ¿han leído artículos hablando de la ineficiencia de la privatización? Jamás. Pero si en Cuba se producen apagones porque el gobierno de Estados Unidos sanciona a las navieras que llevan el diésel a sus centrales eléctricas, entonces sí, la culpa es del sistema comunista que no funciona. En Venezuela se acaba de cumplir el aniversario de dos intentos de golpe de Estado mediático. Hace 20 años la prensa mundial apoyaba sin fisuras el golpe contra Hugo Chávez y hace dos blanqueaba la operación Gedeón, un intento de invasión del país mediante mercenarios. Durante los meses previos, los medios bombardearon con un millón de mentiras a la opinión pública internacional para que esta anestesiada diera por buena la salvación golpista. ¿Se acuerdan del editorial El País titulado Golpe a un caudillo? Es el mismo diario que hoy protesta porque la alcaldía de Caracas ha cambiado su escudo sin consultar súbdito irreverente a la corona española. El chavismo entierra el legado español del escudo de Caracas, denunciado el rotativo progresista. Y por último, hablemos de libertad de prensa. La justicia británica ha aprobado la orden de extradición a Estados Unidos de Julian Assange, quien reveló decenas de crímenes de guerra en Afganistán e Irak. Lleva casi 10 años encerrado y le espera una condena de por vida por parte del régimen de Estados Unidos. Por cierto, ¿saben a quién debemos la imagen de la detención de Julian Assange? Al único medio que hizo guardia día y noche durante meses en la puerta de la embajada de Ecuador en Londres, Replay, perteneciente a Rusia Today. El canal que hoy está perseguido, vetado y censurado por los campeones de la libertad de prensa y del cinismo universal.